¡Como yo te quiero! ¡Como yo te quiero! ¡Claríciame completo! ¡Decente es lo que quiero! ¡Despasión! ¡Caniente! ¡Como yo! ¡Esto amor te nos abraza! ¡Y nos lloramos tanto! ¡Si nada te lo sé! ¡Despasión! 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 Como si fuera la última vez entre tu cuerpo te quiero perder Déjame entregar desde todas las ansias que guardan mi piel encendida Cerra los ojos y amas en el alma y me han oído que quieres llorar de felicidad, de felicidad Cerra los ojos y amas en el alma y me han oído que nos corramos tanto Cerra los ojos y amas en el alma y me han oído que te quiero perder La última vez entre tu cuerpo me quiero perder Déjame entregar desde todas las ansias que guardan mi piel encendida Cerra los ojos y amas en el alma y me han oído que quieres llorar de felicidad, de felicidad, de felicidad ¡Aquí sí! ¡Aquí sí! ¡Felicidad! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.